Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del grupo parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo, veintisiete, veintiocho y ciento quince de la Concesión Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, estamos a punto de concluir este periodo legislativo y, como todos sabemos, aún quedan temas en el tintero. Hay uno que en especial llama mi atención y es el de los afromexicanos, quienes después de quinientos años siguen siendo ignorados y discriminados. La iniciativa que hoy presento ante ustedes tiene por objeto la modificación de los artículos dos, veintisiete, veintiocho y ciento quince, para que dentro de la Constitución Mexicana se reconozcan los derechos de los afromexicanos. Los primeros pobladores provenientes de África llegaron a estas tierras como esclavos. Nadie se preocupó por ellos, nadie preguntó si podrían sobrevivir el largo trayecto dentro de las insalubres mazmorras de los barcos. Ninguno de sus captores se tentó el corazón antes de separar a madres de hijos, a esposos de esposas, a amigos, a parientes, a comunidades, porque los negros africanos eran considerados como seres inferiores que no tenían el derecho ni de protestar. Actualmente, y a pesar de ostentarnos como una sociedad democrática, seguimos sin escuchar sus peticiones. Varios grupos de afromexicanos piden que se les reconozca el justo lugar que ocupan en la historia, pues miles de ellos viven en la invisibilidad total por no estar reconocidos por la constitución política mexicana. Aún y cuando nuestro país ha firmado varios convenios y recomendaciones internacionales sobre el combate del racismo y la discriminación, en donde los países firmantes se comprometen a facilitar la participación de afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos y culturales y culturales de la sociedad, ya que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha cumplido dentro de nuestro territorio. Grupos organizados de afromexicanos consideran que es benester que tales acciones se traduzcan en apoyo real para sus comunidades, ya que a pesar de que el 3% de la población mexicana es negra, mulata o afrodescendiente, es también el sector de la población más marginado, discriminado y marcado por la desigualdad, sobre el que no se han establecido siquiera políticas públicas para minorar esa brecha. Creo que es hora de que saldemos la deuda histórica que tenemos con nuestra tercera raíz. Reconozcámoslos como hermanos, como ciudadanos, como mexicanos, con plenos derechos y agradezcámosles sus aportaciones culturales, como por ejemplo la llamada chilena, introducida a la costa chica de Guerrero en el siglo XIX por marineros chilenos que pasaban en camino a California y que músicos afromexicanos la hicieron suya y le agregaron la utilización de diversos instrumentos, como la quijada, un maxilar seco de burro con dientes que repiquetean. Estos sonidos son parte central de la vida musical de los afromexicanos, junto con sus bailes que se remontan a los días de las haciendas coloniales y que incluyen la danza de los diablos, que se ejecuta alrededor del día de los muertos en los pueblos de Guerrero y Oaxaca. Aún estamos a tiempo de escuchar y apoyar este justo reclamo que surge de la poderosa voz de una raza fuerte, bella y luminosa. Y como prueba, y aprovechando que me dieron diez minutos y para relajarnos en estos, en este cierre, les voy a dejar aquí con la voz de una maravillosa cantante, Toña La Negra. Y ahora sí, con la luna de plata, y nací con alma de pirata, he nacido con un perro y caroño, probador de veraz y de juguí, lejos de Veracruz, Veracruz. El que lleve raza negra en las venas puede cantarla, ¿eh?, para acompañar a Toña. Veracruz, un pedacito de patria que sabe sufrir y canta, Veracruz, son dos noches diluvios de estrellas, palmeras, palmeras y mujer, Veracruz, vibra en mi ser, algún día hasta tus playas lejanas, tendré que volver. Arriba nuestra tercera raíz, gracias. Tiene turnes en la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.